Nos encontramos en la estación de Madrid de la ciudad de Linares. Es el punto de partida de una nueva actividad del proyecto de investigación... ...cartografía sonora del Jaén contemporáneo. Nuestro propósito es ofrecer una recreación informada... ...de los sonidos históricos de la ciudad de Linares... ...ligados fundamentalmente a su actividad minera e industrial. Hemos anclado sonidos recreados de forma históricamente informada... ...para que se metan de lleno en el paisaje sonoro de aquellos años. Por medio del Plan Jaén, el Estado realiza un esfuerzo económico... ...que las empresas no podrían efectuar por sí solas. Las investigaciones se realizan en la cuenca de Linares... ...en busca del mineral de plomo. Linares en la cuenca de Linares... ...a la cuenca de Linares... 820 obreros trabajan actualmente en la factoría metalúrgica creada para fabricar maquinaria de aplicación agrícola. 820 obreros trabajan. 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 920 obreros trabajan.